hola que más chicos y chicas aquí otro vídeo de quién de su ser favorito bueno de ser amarillo favorito el gato ya que estamos aquí en los simpson el viejo para la ds y bueno en este caso estamos después de la cinemática anterior tenemos que ir a buscar al profesor a su casa así que vamos a ello entonces si todas estas son misiones que ya tenemos que hacer luego entrar al trámite entrar en el trámite vale ok si vendemos golosinas no tenemos que decirle la verdad ya lo hago tengo que venderla con invasión a alguien o sin ella da igual parece que no está en casa vale allanaremos su morada este sitio es más triste que la casa de moho y eso ya es triste va mira creo que ya sé dónde se ha metido fring no idiota el cártel le eres para empollones salta ahí va cajas monedas corazones personajes de videojuegos antiguos que es este sitio parece una especie de fábrica pero que fabrican fabrican videojuegos querido niño cuando viaje a través de mi portal descubrí un mundo más allá del vuestro bienvenidos al motor del fuego sí sí genial pero nuestra ciudad está siendo atacada por alienígenas no lo entiendes chiquillo toda tu vida hasta ahora no ha sido más que un simple videojuego sí sí que vas a hacer nuestros poderes del videojuego no son lo bastante potentes necesitamos mejoras urgentes bueno prevé este problema y he hecho lo mismo que todo jugador de videojuegos que no tiene tiempo para apañárselas por sí solo hiciste trampa exacto mirad una guía de estrategia una guía para hacer trampa no se va quiero salvar las vidas de la gente pero si eso implica una conducta de sonista venga ya muy bien fring déjame ver ese libro liberadme bueno se supone que cuando la animación no terminaba ahí vale la animación en 2d termina es como cuando se lo llevan deja caer una nota no lo alcanzaron a ver ahí nos dice una nueva habilidad de bar que no sé si la puedo usar bueno creo que la voy a poder usar mira hace bloqueado el gancho de bar que hay bar se da cuenta de que puede usar ahora el gancho así que vamos a usar la habilidad y significa que podemos usar esta habilidad después después de usar esto también bueno vamos a ello dónde está ven aquí vale no puedo llegar hasta ahí en serio bueno muy bien lastimosamente sólo puedo usar el gancho en determinadas ocasiones muy bien me alegro de haber hecho eso lo hice bien creo ok ahora sí a donde tenemos que ir es hasta a este lado muy bien vale listo bueno muere vale ok buen trabajo tipo del videojuego no respetáis a vuestros antepasados puede ser aquí señor hadouken aunque bueno eso es de otra franquicia como le hago yo para subir como le hago yo para usar la mano de duda como le hago yo para usar todo como de la caja no vale aquí está y esto para qué es puedo subir no aún no vale no puedo subir la mano así que tengo que hacerlo desde aquí supongo bueno está ahí no a ver pantalla táctil por favor podrías a ver a ver a ver a ver loco dios supongo que no tengo que mover eso bueno listo llegué bueno primero voy a hacer esto listo vamos porque este es azul quizás sólo puede elevarse a sí misma con la mano de buda en puertos de iluminación ok vale pero qué costo que me muera bueno al menos puse el punto del control vale vamos entonces este es un puerto de iluminación bueno al menos tiene juegos juegos no sino tiene partes del juego como tal olí no esta plataforma está de verdad muy alta eh bueno ahora sí vale aunque lo de los puertos de iluminación es una tontería pero bueno son son cosas que no tienen otros juegos de esta misma saga ojalá tenga tiempo para hacer los deberes a ver como era ok ok pensé que tenía que halar o algo así halar o algo así pero bueno ah esto es de subirse vale no llegué no llego loco ahora sí llego fuera de aquí bueno a ver cómo es esto ok ok no es tan complicado vale elisa te necesito menos mal tengo vidas infinitas bueno ya basta no con ustedes están un poco pesados a elevarme bueno te tengo aquí donde tengo que ir o era otro lado aquí estoy revisando todo eh antes de ir a antes de ir a otro lado por ejemplo ir ahí pero bueno supongo que iré después porque no me deja moverme vamos entonces a ver la acústica de este sitio es buena se podría dar un recital de saxo ok acá aquí aquí no mal vale ahora sí perdón es que soy bueno para estas cosas pero no sé por qué no me concentré en fin listo elisa por favor listo es que a veces la pantalla táctil no funciona vale listo eso de que lista se pueda se pueda subir ella misma es una tontería pero bueno listo o sea no es una tontería es algo que solo tiene este juego vale pero bueno utilicemos el poder de Buda si es que lo puedo usar todo hay que hacerlo de una forma en el que pueda subir no por ahí más o menos bien listo y súbeme no súbeme no me mates rayos voy a empezar todo súbeme pero necesito necesito volver a hacer venga vamos entonces total es capítulo es capítulo por episodio así que bueno es episodio por capítulo no sé hablar oh vamos es en serio jolín se me olvida que es por acá sí vale ahora muy bien ¿qué puedo hacer ahora? muy bien vale oh rayos me caí no bueno ya ¿puedo hacer algo por acá? en fin vale me falta Lisa ven a ver Lisa oh no me caí loco justo justo me caí necesito estar ahí estar ahí no sé para qué pero lo necesito a ver para qué es venga llévame llévame y ahora uso esto venga vamos ahora tengo que usarlo de forma diferente empezamos empezamos con el mismo cuento vale ahora si me caigo tengo que volver a ordenarlo y no quiero hacerlo venga bien y vámonos todo es material es material innecesario vale vámonos es sangre wow clasificaciones para todos tengo que hacerlo con tiempo qué bien y no quiero entrar en eso si no estoy mal este lugar rojo no era rojo sino verde pero bueno porque esto debe estar super mega baneado en los otros juegos corre corre vale que puedo usar si a par le encanta eso sí vale más sangre more blood espero que mi barra de salud esté preparada sí a eso me refiero vale muy bien ok sigue bar o lisa bar muy bien vamos me caí muy bien vamos sí está largo el episodio pero bueno es lo que tiene vale vale no pero es con es que no veo muy bien ese hilo es muy pequeñito da igual vamos a ello al menos bar planea eh esa no llega creo que sí listo 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 muy bien es que lo peor es que tengo que hacerlo con bar y luego con lisa quizá debe llegar debe llegar en teoría exacto exacto vale 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 muy bien ahora es no que trolla vale ahora bueno ahora lisa lisa tendría que llegar hasta ahí pero no sé cómo vuelve cuando tengas mejor y ah puedo ver que hay aquí vale vale sí pero esto lo tengo que alcanzar con lisa no lisa muero anyways alcancé un punto de control con un personaje que no tenía que alcanzar el punto de control pero bueno a ver si me acuerdo de robar cosas de este sitio vale venga lisa sigues tú jolín encima del señor Hadouken fuera de aquí señor señor me robo los poderes lisa sube no creo que alcances a llegar hasta ahí pero ¿quién quita? no no llegas vale 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 uff sí sé que me estoy pasando de los minutos pero bueno es lo que tiene ¿no? vale bien uva este es pastelado pensé que era igual que el de abajo pero no ok muy bien muere por dios bueno por buda a ver listo la sala de marketing donde la hélite de Madison la vio embauca las marcas que asco es hora de enseñar nuestras cartas corre vale y bueno me dejó pasar es lo bueno vale para tratar el simio terco tendrás que usar la mano de buda para destruir la estructura ok bueno pero si me dejan de atacar ¿no? ok no Lisa destruye esto por favor destruye esta pila que gui ay mi pi vale ahora si lo puedo tomar ok muy bien vale normalmente eres pacifista Lisa normalmente en serio no te quería matar pero lo voy a tocar bueno quería esquivar eso pero no se puede eres muy molesto eh la persona que está ahí pero molesto pero muy molesto si quieres usar la mano de buda vale tendré que volver si tendré que volver a subir mira tú que bien por la vida encima los los tronquitos estos no ayudan los troncos los barriles no puedo subir ¿verdad? no ¿qué tengo que hacer ahora entonces? tengo que usar la mano de buda de nuevo mira mira en serio que me tienes hasta me tienes cansado y yo ven aquí ven aquí nos damos a trompas ven aquí bien vale no llego ahí con la pantalla pero llego acá vale tengo que llegar ahí de alguna forma y no sé cómo no sé cómo loco porque no llego ahí no llego ahí arriba no me digas que es otro ¿cómo puedo llegar aquí? ¿cómo puedo llegar aquí? es raro pero bueno bueno llegué así aprovecha el bot creo que así es pero bueno fuera y fuera Lisa destruye este por Dios es el es la pantalla táctil loco que no me deja a veces solo tengo que hacer esto destruirlo no me puedo mover para ningún lado ay a ver se puede loco no sé por qué la pantalla táctil no me deja pero bueno es lo que tiene tener un emulador nada y no puedo usar el verdadero lápiz porque no lo toma porque yo tengo un lápiz de 3DS ay Dios mío y yo no quiero hacer este video tan largo pero va a tocar a ver no lo toma no lo toma no lo toma espérame un segundito listo listo no va a venir no va a venir profesor no 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 mi lugar está aquí tengo mi propia vida en este mundo junto a mi nueva novia por fin una mujer que me entiende ella lo es todo para mí y además es divertida soy muy feliz pero bueno es lo que tiene no hay el amor bueno me faltó un ballet de Krusty y dos de Malibú pero esos dos se pueden conseguir o sea esas dos cosas se pueden conseguir porque no hay nada más que se pueda usar en esto creo que si no estoy mal son esos dos esos dos poderes que quedan y ya está no hay más que podamos usar a no ser que hayan otros dos más otros poderes más para ellos pero bueno chicos si les está gustando la serie no se les olvide dejar su manito arriba que a mi tanto me gusta ¿por qué? porque ahí termina el video ¿de quién? de su ser amarillo favorito el gato Jack que le dice adiós ¡Gracias!